Tú no eres así. Intentemos no llamar la atención. No será fácil cuando el desierto se llene de imperiales. Entonces nos ocuparemos de ellos. Calma. 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 Parece fácil perderse aquí. Entonces es bueno que tengas una guía. Cuidado. Hay peligros. ¿Esos son todos? ¿Qué es eso, trupper? ¡Cuidado! ¡No hay una cosa! Materiales en la zona. Mira hacia arriba. Terminemos todo. ¡Estás muerto! ¡Atáquelo! ¡Maticiado! ¡Resistencia en línea! ¡Mi escudo está roto! ¿Ese fue tu mejor ataque? ¡Escáneres! ¡Tallando! ¡Combarde cuerpo a cuerpo! Te escucho, Biddy. Veamos. Enemigos, adelante. ¿Y cómo viste con la senda oculta? Me encontré a alguien que necesitaba ayuda en mis viajes y le ayudé a esconderse del Imperio. Al final, eso me llevó a la senda. A veces me pregunto si destruir el Holocron que tomamos de la fortaleza de la Inquisición tuvo algún impacto. Protegimos a los niños de esa lista. Pero hay más. Y el Imperio aún los está persiguiendo. Exacto. Debemos proteger a todos los que podamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los restos de los que estuvieron aquí antes. Cuando llegó el imperio, los anacoretas comenzaron a usarlos. La tecnología antigua es menos llamativa. ¿El refugio está ahí? Sí. El templo está abandonado y muy fortificado. Un lugar perfecto para esconderse del imperio. Eso pensábamos. Encontraremos al hermano Armayas. Eso espero. Tomaremos la ruta secundaria. Es la más rápida. Parece que tenemos un problema. Al menos somos dos. Uno para cada... ¿Ese fue tu mejor ataque? ¡Cuidado! ¡Justo aquí, amigo! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Qué desagradables! ¿Encontraste la forma de llegar a Tannaloc? Aún no, pero encontramos unos dispositivos de la Alta República. El Maestro Córdoba los está inspeccionando ahora. Siri y su maestro son la pareja perfecta. Han sido un recurso vital de la senda desde que se unieron. ¿Encontraste algún otro Jedi en tus viajes? No, Cal. De ser así, te habría contactado. Gracias. ¡Bien hecho! Un atajo a la base de SIR. El imperio se acerca. Separémonos. Los entretendré. Nos reagruparemos cerca del templo. ¡Berin! Ten cuidado. Yo vigilo, Cal. Solo estamos tú y yo otra vez. Bienvenido, viajero. Aunque tu aventura inició hace mucho. Parece que está hambriento. ¡ cleral, Cal. ¡Esto está allá! ¡Qué! ¡ kun! ¡Man! ¡Bien! ¡Ay! ¡Pierre! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pierre? ¡An! ¡Suscríbete! 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 Asegúrate de no tocar nada aquí. No queremos despertar a los muertos. Leal hasta el final. Pero ¿a qué causa? ¡Gracias! 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 Aterrizaje! ¡Perfecto! Tengamos cuidado con esto. Un mapa de la región. El santuario del peregrino está cruzando el puente. ¿Qué querrán decir esas otras marcas? ¡Gracias! ¡Sujétate, Bidi! ¿Esto también te recuerda a Cepo? No lo lograré. Hay mucho viento. Tengo que encontrar la forma de bloquear el viento. ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez escuchaste algo parecido? Casi parece música. ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de peregrinos venían aquí? Imagina atravesar este temporal solo para encontrar un lugar seguro. Supongo que un santuario no tiene precio. ¡Gracias! Esto con el Mazurante T Brando Tad Maren mencionó que esta era la ruta secundaria, ¿no? Espero que Sir conozca otro camino para estos refugiados. Ya pasaron por mucho. Eso debería darnos un poco de temperatura. Todo despejado. ¡Suscríbete al canal! 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 esos stormtroopers no estaban listos para estas condiciones y no nos viene mal tener un fantasma del desierto de nuestro lado tal vez el viento sople a nuestro favor para variar es imparable no crees adelante viajero cruza cruzar hacia donde hay que revisar la nueva unidad no responde a las comunicaciones volvamos descanso reflexión dirección adelante viajero alentador y descanso 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 el imperio compró un nuevo juguete me vieron me vieron me vieron ese no juega limpio me vieron es fácil salirse de curso aquí avancemos con cuidado me vieron me vieron me vieron me vieron me vieron debemos estar cerca me vieron 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 me vieron